Ya sabemos de muchos juegos que llegarán a la próxima generación de consolas. La información de Pokémon Sword and Shield no dejan de llegar y confirman que Death Stranding no será exclusivo para PlayStation 4. Yo soy Pablo y esto es Gecko Gamers News. Sin ninguna duda Shigeru Miyamoto es una de las personas más influyentes en el mundo de los videojuegos. No solamente ha creado grandes hagas como Super Mario y Zelda, sino que sigue siendo muy considerado Nintendo. Y para honrar su trayecto, este año ha recibido un reconocimiento por parte del gobierno japonés como una persona de mérito cultural. Los galardonados con el mérito provienen de una variedad de campos, incluyendo las artes, la música, la ciencia y la academia. 20 individuos fueron honrados por este reconocimiento, incluyendo a Miyamoto. La verdad es que esto era de esperarse, pues siendo Japón un país tan influenciado por la cultura gamer, es natural el reconocimiento de este gran creativo. Falta poco más de 10 días para que las nuevas entregas de Pokémon ya estén en nuestras manos. Y estamos teniendo los últimos detalles de estas. Primero tuvimos noticias sobre la elaboración de los juegos. Según su director, Sword and Shield serán tan largas como sus versiones anteriores y tendrán una cantidad similar de contenido. O sea, entre 30 y 50 euros. Para los que van a descargar el juego en su consola, ya sabemos el peso que esta tendrá. Cada una de ellas pesará 9,5 GB y para descargar las dos se necesitarán 19. Finalmente, Nintendo aclaró un rumor que llegó la semana pasada. Que decía que en Pokémon Sword and Shield no iba a ser necesaria una suscripción de Nintendo Switch Online para jugar en línea. Pues la compañía dijo que en él, de todas necesitarán una membresía para jugar en línea. Así que a juntarse entre patas para la suscripción online. O de fresas, pagar tus 20 dólares al año. Igual no está tan caro, ¿no? ¿Cuánto está PlayStation Plus? 60 dólares, pero Blackpider está 40. ¿Ve? No está tan caro. Así que ya saben, muchachos y muchachas. Pokémon Sword and Shield llegará el 15 de noviembre y tendrán toda la cobertura aquí en Gecko Gamers. Se espera que para finales de 2020, empecemos la nueva generación de consolas con el PlayStation 5 y Project Scarlet. Pero desde ya se han ido anunciando algunos juegos que pertenecerán a estas consolas. El primero en pronunciarse fue EA, asegurando que se encuentra trabajando en un nuevo juego de Star Wars que llegaría en abril de 2022, junto a un nuevo título de Dragon Age en una fecha posterior. También confirmó que gracias al éxito que ha tenido Apex Legends, alcanzando los 70 millones de jugadores registrados, llegará tanto a PlayStation 5 como Scarlet. Otra compañía que también se manifestó fue Ubisoft. La semana pasada anunciaron el retraso de Watch Dogs, Legend, Gods and Monsters y Rainbow Six Quarantine. Y ahora dicen que estos tres títulos y dos más no anunciados, también llegarán a la nueva generación de consolas. Entonces eso del retraso, tiene como objetivo mejorar la calidad de los títulos, ¿qué? ¿Era una mentira? Era Floro. Bueno, ahora los fans de Watch Dogs tendremos que esperar un poco más para disfrutar la nueva entrega de la serie. Finalmente, después de tantos tropiezos, dicen que THQ Nordic quiere convertir a Dead Island 2 en un juego de lanzamiento junto a PlayStation 5 y el Scarlet. Y que cuentan con una nueva tecnología para la sangre y desmembramiento que impulsarían fuertemente sus ventas. Chévere por Dead Island. Esperemos que lo confirmen pronto. Después de tantos rumores, por fin se confirmó que Dead Stranding, además de PlayStation 4, también llegará a PC en el segundo cuarto del 2020. Por el momento no tenemos mucha información sobre esto, solo que será publicado por Five of Five Games y lo más interesante es que han mencionado que será una experiencia completamente original. ¿Qué piensan? ¿Tendrá un contenido especial para la versión de PC? Cuéntanos en los comentarios. Recuerden que Dead Stranding llegará el próximo 8 de noviembre y por supuesto le haremos una reseña aquí en el canal. Ya empezamos a tener más información del PlayStation 5, pero las ventas del PlayStation 4 aún siguen en buen ritmo. Esta semana se reportó que el Play 4 se ha colocado en el segundo puesto de las consolas caseras más vendidas de la historia, llegando a la suma de 102,8 millones de unidades, superando a consolas muy importantes como el Play 1 y el Wii. Si bien falta un año para la llegada del PlayStation 5, es difícil que el Play 4 supere los 155 millones de unidades vendidas del Play 2, pero seguramente seguirá sumando números. En Gecko Gamers nos alegra mucho que le vaya tan bien a esta consola, con grandes títulos que todos los fans de videojuegos deberían probar. No solo al PlayStation 4 le ha ido bien en ventas, sino también al Nintendo Switch. Reportes financieros aseguran que las ventas incrementaron un 50% de julio a septiembre en comparación a las del año pasado. Según Bloomberg, Nintendo ha vendido 4.8 millones de consolas Switch durante este periodo, de las cuales 1,95 le pertenecen al Switch Lite. Ojo, son millones, o sea, son bastantes. El Nintendo Switch ya superó en ventas al GameCube, Wii U y Nintendo 64 por varios millones, y está en camino a superar al Super Nintendo y al NES. Nintendo también nos compartió una lista de los 10 juegos más vendidos de Nintendo Switch. Entre ellos pueden destacar Mario Kart 8 Deluxe con 19 millones, Super Smash Bros. Ultimate con 15.71 millones, Super Mario Odyssey con 15.38 millones, y The Game of Zelda Breath of the Wild con 14.55 millones. Tenemos claro que Nintendo Switch le está rompiendo en ventas, y eso es gracias a su excelente catálogo que todos disfrutamos. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. Cuéntanos en los comentarios cuál te gustó más, y suscríbete que se viene mucho más aquí en Gecko Gamers.